¡Ey! ¿A dónde con tanta prisa? ¡Ey! ¿Qué onda? Perdón, no te vi. Tengo que llegar a Ciudad Universitaria a entregar unos papeles de mi servicio social y tengo que ver cómo irme. Yo también voy para allá. ¿Y cómo te vas a ir? En el Tigre Bus. ¿Tigre Bus? Sí. A partir del 16 de enero, el Tigre Bus también te lleva a Ciudad Universitaria. Puedes tomarlo en sus diferentes horarios, partiendo a las 11 y a las 4 frente a la puerta 6A del Estadio Universitario rumbo a la Facultad de Ciencias de la Comunicación y a la 1 y a las 6 de la Facultad de Ciencias de la Comunicación a Ciudad Universitaria. ¡Wow! ¡Qué padre que el rector haga eso! Sí, está súper bien. No, mi papá le va a dar mucho gusto con eso de la gasolina. Síguenos en redes sociales. Contáctanos. ¡Tigre Bus!